Ya no vives en mi, y estas fuera de mi vida Tu lo quisiste así, así que ahora vive tu vida Sin motivo ni razón, te encuentras por ahí perdida Vete por donde ha venido, no quiero saber de ti Tú juegas con el amor, y un día te quemarán No te deseo más castigo, que estés dormiendo con otro Pero soñando conmigo, pero soñando conmigo Aiole, 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 aiole Aiole, 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 los cucharistas llenos de corre Vete por donde ha venido, no quiero saber de ti Tú juegas con el amor, y un día te quemarán No te deseo más castigo, que estés dormiendo con otro Pero soñando conmigo, pero soñando conmigo Ya no vives en mi, y en esa sabanita blanca Lo nuestro ya se acabó Ya de ti no queda nada, jugaste con el amor Y esa sabanita sabe, lo que hay entre tú y yo Aiole, 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 los cucharistas llenos de corre Aiole, 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 ole con ole, los cucharistas llenos de corre Aiole, iole, iole, ole, 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 ole Aiole, iole, iole, ole, 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 ole Gracias. 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 Gracias.